Hola amigos, soy Brunch, algunos ya me conoceréis, soy cofundador junto con mi compañero Jota del equipo de investigación para Psicológica Última Frontera. Antes de nada quisiera dar las gracias a todos los que nos estáis siguiendo desde Facebook, desde Youtube y desde la página web, ya que vuestro apoyo, vuestro entusiasmo y tal es lo que nos está ayudando a seguir y de verdad queremos agradeceroslo de todo corazón. Bueno, pues como veréis hemos inaugurado esta pequeña sección que se llama después del análisis, supongo que lo estaréis imaginando, pero os lo voy a explicar un poquito. Como sabéis cuando estamos en el sitio a investigar hacemos una conclusión rápida para intentar sacar opiniones al respecto de lo que hemos vivido y tal, pero una vez ya estamos en casa y podemos analizar las grabaciones, limpiar y tal, podemos... cambia mucho la cosa, cambia mucho la cosa porque podemos encontrar nuevas incursiones o descartar otras que hayamos pensado que eran y que luego al final no son, porque hay ruidos de todo tipo, hay sonidos de la nariz, etcétera, que a veces se meten dentro de las grabaciones y parecen algo que no son. Lo primero que me gustaría explicaros es lo de las cámaras que se apagaban misteriosamente. Vamos a ver, os lo voy a explicar un poquito porque el tema tiene miga. Teníamos primeramente la cámara del campamento, la cámara que dejábamos arriba, ¿vale? En la ventana que estaba enfocando y tal, porque queríamos tener una visión panorámica desde fuera y saber si, pues yo qué sé, pues como ha pasado otras veces que se pudiera ver algo por las ventanas o algo y esta cámara nos estuvo dando problemas. Al principio se apagaba, luego no se apagaba, pero duraba X minutos que realmente tendría que haber durado más y tal. Bueno, aquí podríamos estar pensando el tema de las pilas, porque es algo que no se puede tener muy controlado porque igual una misma pila te va a durar menos que otra, que es exactamente igual, es algo relativo. Entonces ahí os lo podría pasar. Pero lo extraño realmente es cuando descubrimos lo que ocurrió con la cámara estática que habíamos dejado en aquella especie de guardilla, la puertecita esa pequeña, porque ahí tuvimos algo diferente. Realmente yo digo en el vídeo que se había parado, ¿vale? Pero es que cuando lo vimos todo y estuve preguntándole a Mima, porque la cámara era de él y él la conocía mejor, estuvo viendo lo que realmente le había pasado a esa cámara y esa cámara no se había quedado sin batería. Se había parado, pero se había parado solo de grabar. ¿Cuál es el tema aquí? Que sí, sí que es verdad que no pudimos poner la vela y el foco consume mucha más batería, pero aún así la batería no se llegó a consumir del todo. Realmente lo que pasó es que se paró la grabación y se quedó ahí encendida sin grabar, consumiendo batería y tal. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que la cámara la habíamos puesto a grabar y se detuvo, dejó de grabar, o sea, se desactivó lo que es el botón del red, tan solo tres minutos, tres minutos después de que nosotros nos fuéramos. Y realmente el encierro que hicimos nocturno fue bastante más largo, tardamos mucho más en ir a recogerla. Tuvimos muchos encontronazos con lo que son las puertas. Parecía que estaban como jugando con nosotros, ¿verdad? Habían puertas que ahora se cierra esta, ahora se cierra aquella, ahora se vuelve a cerrar esta. Bueno, fue un poco un descontrolo de las puertas, que en un principio sí que es verdad que pensamos, bueno, pues el aire, porque como las ventanas están abiertas y tal, pero realmente dijimos, bueno, pues si es el aire tendría que volverse a cerrar, pero es que esa puerta que se cerró dos veces, cuando la dejamos abierta por tercera vez, hicimos la prueba, nos quedamos ahí un rato y tal. Además luego el viento fue en aumento porque el tiempo fue empeorando. Esa puerta ya no se volvió a cerrar y se quedó completamente abierta. Y además lo curioso es que la otra puerta que se cerró, esa que estaba en ese pasillo misterioso y tal, esa puerta se cerraba a la inversa que la puerta abriñera que nos había dado problemas. El tema aquí es que la ventana que estaba enfocando hacia la puerta, para que hubiera podido cerrarla con el efecto de viento, tendría que haber hecho un efecto succionador, no empujar, que es lo que normalmente tendría que hacer el viento, porque la puerta se cerraba en dirección hacia la ventana, ¿vale? Algo curioso. Más puertas, porque hubieron más puertas que se cerraron, como habéis visto en el vídeo, estaba la de la caseta esta donde teníamos el campamento, que era muy grande, que nosotros para abrirla tuvimos que hacer fuerza, o sea, se cerró delante de mis ojos cuando yo me dirigía hacia el campamento. Y luego lo más extraño, la de entrada a la casa. La puerta principal de la casa estaba tapeada, entonces por la parte de atrás había como una pequeña puerta de metal y tal, que cuando llegamos estaba cerrada. Pero la cerradura estaba abierta, entonces pudimos abrirla y entrar. En el momento que nosotros abrimos esa puerta, esa puerta se quedó abierta todo el día, ¿vale? Absolutamente todo el día, porque además la investigación la empezamos pronto, empezamos hacia la una del mediodía o así, y desde ese momento hasta que nos fuimos la puerta estuvo abierta. Pero es que justamente al ir a marcharnos, esa puerta estaba cerrada. Yo pude ver perfectamente cuando sacaba la furgoneta que la puerta estaba cerrada. Entonces, ¿qué pude pensar yo? Digo, pues bueno, pues mis compañeros, alguno de ellos, la han cerrado, así por respeto al que sea ahora el dueño de la casa, porque ahora está en venta y tal, que la hubiera cerrado él, ¿no? Pero es que es extraño porque una vez llegamos al hotel, lo estaba hablando con ellos, estaba comentando, oye, ¿quién ha cerrado la puerta y tal? Y es que nadie había cerrado esa puerta. Todos la habíamos visto cerrada, todos pensábamos que había sido otro, pero es que nadie había cerrado esa puerta. Bastante curioso, ¿vale? Aquí nos dejó, si que de verdad nos dejó bastante alterados en el tema de decir, madre mía, esto parece ya que esta presencia es inteligente. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que esa puerta no se pudo cerrar por el viento porque estaba en una especie de esquina y la verdad es que estaba como refugiada del viento, ¿vale? Y no era posible que hubiera dado golpe de viento ni nada por el estilo. Tuvimos varios tipos de ruidos y psicofonías, ¿vale? Ruidos que nosotros pudimos captar con nuestros propios oídos, los pasos que pudimos oír cuando estábamos abajo desde arriba, pudimos oír los portazos cuando se cerraban y tal, pero es que luego en las grabaciones de voz, cuando estuvimos analizándolas y tal, he estado escuchando aquí con el ordenador, he descubierto más portazos de los que nosotros vimos. Entonces, aquí tenemos un patrón que se prolonga durante todo el día y son patroces, patroces, perdón, portazos físicos y portazos sonoros, portazos que pudimos ver y portazos que sólo podíamos oír, ¿vale? Luego tuvimos una serie, pues bueno, de respuestas, entre comillas, porque yo creo que los síes que escuchamos podrían ser debidos a las respiraciones o pasos que en esos momentos estábamos dando, pero bueno, de todas formas os voy a dejar las grabaciones para que vosotros mismos podáis oírlas y así que bueno, que cada uno piense lo que quiera porque a fin de cuentas para eso lo hacemos. Los gritos, los gritos estamos en las mismas, sí que hay un grito muy muy claro que es el que os he puesto en el vídeo, pero el resto de ellos también quiero que los escuchéis vosotros porque aquí es muy importante la opinión de un colectivo de gente que pueda decirme, pues yo escucho esto, yo escucho lo otro, porque así podremos confirmar o descartar, ¿vale? Luego pudimos captar otra cosa que fue en los vídeos y era esa pequeña bolita de luz que se puede apreciar en un momento dado que cruzamos una puerta y tal y que luego además nosotros pensamos que se había oído un grito y eso. Esa bola la he estado mirando fijamente, viendo la trayectoria que hace, la trayectoria que hacemos nosotros y he intentado achacarla a algún reflejo que pudiera dar lo que era la linterna que nos estaba alumbrando, que era la que llevaba Marcy con el vídeo, y que pudiera reflejar en un reloj o en alguna cosa y pudiera dar lugar a ese reflejo que se veía en la pared, pero lo curioso es que solo se viera en ese mismo momento y además era un momento de la noche bastante tenso, que nosotros acabábamos de oír los pasos y demás y teníamos la sensación de que nos estaban siguiendo. Entonces nosotros, pues bueno, pues con la sensación que teníamos era nuestro pensamiento. Por supuesto, por supuesto va a quedar ahí la idea del posible reflejo, pero también quiero que quede claro que es raro que no se haya producido en ningún otro momento del vídeo. Y luego, lo último, lo último que os quería contar era el tema del olor, que comenté que Marcy había olido. Vamos a ver, esto podría ser, podría estar diciendo que se podría explicar con el simple tema de la imaginación, la sugestión de cada uno, que sí, sí, podría ser perfectamente, porque la verdad es que la mente a veces nos juega muy malas pasadas. Pero es curioso que le chocara tanto, le diera tanta impresión y lo tuviera que decir. Porque nosotros cuando estamos en un sitio, como podía ser esa casa, y notamos algo que realmente nosotros decimos, esto es imposible, esto no os ha pasado a veces que lo penséis internamente y no lo llegáis a decir. Pero es que para él fue tan fuerte ese olor, fue tan impactante que es que tuvo que decirlo. Además no lo dice una vez, no, lo dice reiteradas veces, porque él seguía oliendo ese aroma a comida. Además explicaros de que la casa, como habéis visto en la conclusión de por la mañana, está totalmente apartada de lo que es el núcleo urbano, no hay posibilidad de que haya ninguna cocina cerca, y además nosotros tampoco cocinamos, comimos bocadillos, comimos muy mal, o sea que nosotros descartados. Pero eso, eso, simplemente eso, que el tema de la comida nos impactó mucho. Además es que solo no pudo ir él, porque Tex sí que me comentó que había olido a ceniza y tal, pero bueno, como estuvieron en obras en esa casa y eso, ese olor era más normal. Y luego la comida era más extraña. Vale, pues nada, después de todo el tocho que os he dado de explicaciones, espero no haberos aburrido, el que esté durmiendo que se despierte, por favor. Bueno, simplemente quería dar las gracias a todos mis compañeros, a Mima, a Teik y a Marci por habernos acompañado en esta investigación, a Jota por supuesto que está conmigo desde el principio del proyecto, pero sobre todo a estos tres nuevos porque los he querido probar, los he querido llevar con nosotros para ver qué tal trabajaban y eso, y la verdad es que trabajan muy seriamente, se les ve muy implicados y que podemos contar con ellos y de verdad que quiero contar con ellos en las próximas investigaciones porque lo han hecho muy bien y estoy muy contento, en serio. Gracias a los tres y espero veros en la próxima. Y a vosotros, por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo, espero que no me faltéis, intentaremos que la próxima investigación, como he dicho en el vídeo, sea la de las minas porque ahí hay mucha tela. Gracias a todos y, por supuesto, enviaros vuestras opiniones al correo electrónico, que os lo voy a dejar aquí apuntadito, eip.ultimafrontera.gmail.com Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.